Música Parece que fue ayer cuando tu padre y yo te envié y te veíamos dando tus primeros pasos Siempre tan independiente, tan segura de ti misma Me siento orgullosa del excelente ser humano en que tú convertiste Y sé que a partir de hoy tendrás a tu lado a un excelente compañero, amigo y esposo Te amo con un amor incondicional que jamás cambiará porque eres mi princesa y lo seguirás siendo siempre Estaré aquí para ti y si hoy me ves llorar no es de dolor sino de alegría porque puedes ser testigo de este momento tan especial e importante en nuestra vida Muchas gracias por acompañarlo Que disfruten la fiesta Wow, can't believe the day is finally here It's been a long journey And I'm blessed and excited for it to continue You mean so many different things to me You are my better half Sometimes when I'm not feeling like myself All I have to do is look beside me And there you are To remind me all of those things To keep me moving forward I wanted to thank you Because without you God Thank you for always inspiring me to do better And be a better person You have changed my life forever And my heart no longer belongs to me And now belongs to you Thank you for loving me the way you do Thank you for loving my family the way you do I wouldn't be who I am today if you wanted for you And I know you always say You're the luckiest man in the world for having me But I know I am truly the luckiest girl in the world Because I get to marry you And finally I promise to always be the woman That you fell in love with Thank you for choosing me I love you my son me You represent to me friendship, love, faith, strength Hard work, perseverance, and motivation You are my young love You are engraved in my heart Body, mind, and soul Till my last breath I promise to be the man That you need me to be So this love can live on forever Que Dios los bendiga y los mantenga unidos por siempre Recuerden que el amor es una planta que hay que cuidar todos los días Dejen de ser novio Nunca dejen de sonreír No se vayan a dormir peleados Que eso es malo Y por el poder otorgado a mi pobreza de Nueva York Pues de calor legalmente casado Marido y mujer Pueden besarse mucho mejor Y para la nữa I'm brass Oh Jun acost Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.